Desde que Toño Mauri me lo encontré en un evento y el actor reveló cómo apoya a su hija Carla en su carrera como cantante y aprovechando el tema le preguntamos su opinión sobre los roces entre Alejandra Gutmán y Frida Sofía. Hay que recordar que ellos se hicieron amigos cuando andaba Toño Mauri en la música allá en los ochentas. Entonces vamos a ver. Nos encontramos a Toño Mauri en un evento para apoyar a una fundación a favor del medio ambiente y de primera mano nos comparte algunos consejos para poder ayudar individualmente a aminorar la terrible problemática ambiental que estamos viviendo. Bueno, nosotros creo que cada quien trata de poner su granito de arena con lo que nos toca y con lo que tratamos de poder hacer o podemos hacer. Y en este caso, pues mira, sí como dices tú, yo creo que no solamente yo sino todos somos voceros y cuando vemos a alguien que está haciendo alguna falta, que además los vemos en todo el coche que está tirando humo como loco o alguien que tira el papel a la calle o alguien en una playa que acostumbra a tirar algo, pues sí creo que tenemos la responsabilidad de no llamar la atención pero sí hacer ver que lo que están haciendo no está bien. También le preguntamos si solicitaría la ayuda de algunos de sus amigos famosos para poder realizar una campaña masiva con la finalidad de concientizar a los demás sobre el cuidado de la ecología. ¿Se juntaría con demás amigos del medio para hacer algo fuerte? No, claro, por supuesto, además sé que sí se está haciendo, sé que ya de alguna manera bueno, pues somos gente que tenemos esa oportunidad de poder transmitir un mensaje y no solo yo sino todos, entonces sería muy interesante que se hiciera una campaña a nivel global. Sabemos que el exintegrante de Fresas con Crema es muy unido a su familia y que ha apoyado a su hija Carla Mauri en su carrera como cantante, así que le preguntamos por ella. Bueno, Carlita está en Miami terminando de, ya terminó de grabar su cuarto disco, está haciendo sus fotografías de lo nuevo que viene ahora y muy contenta. Y por lo contrario, no podemos decir lo mismo de la relación entre Alejandra Guzmán y Fría Sofía, quienes están muy alejadas, así que Toño expuso su opinión sobre este lamentable tema. Hombre, bueno, más que nada es una pena porque son cosas muy familiares y muy personales que es una lástima que trasciendan hacia afuera de lo que es el hogar, ¿no? Porque son cosas, la verdad, muy privadas, ¿no? Yo sé que somos en algún momento algunas figuras públicas y que sí, definitivamente, pues trasciende, pero sí es una lástima ver que pasen esas cosas, sobre todo que la gente toma las versiones de donde las escucha y a veces esas versiones no sabemos si ni siquiera son correctas, ¿no? Eso es bueno, ahí está el punto. A ver, pero nomás le aclaro a mi querido Toño Mauri que las que lo han puesto en las redes sociales son ellas. Pero a eso se refería, ¿no? También. No sé. O sea, que no se le hace muy... Obviamente, pues no es correcto que eso se sepa. Pero de todos modos, o sea, por si le quedaba alguna duda. Saludos, Toño. Saludos a Toñito, una hermosa familia. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.